Vamos, échame la culpa, ya está, mira, tenemos colchoneta, me vas a decir, ¿por qué Karina la colchoneta? Bueno, vos lo haces en la mesa de tu casa, le pones una frazadita, un almohadón, porque vamos a trabajar las piernas, mira, vamos ahí, acá al costado, pierna de la mesa, atrás, la separación, pongo la frazadita o el almohadón para que respete las distancias de la pierna, ¿sí? Te vas a apoyar de la mesa y es como si te quisieras apoyar con la rodilla, pero te volvés a parar, es tocada, ahí, tenés que hacer fuerza con la pierna que está adelante, con la parte posterior, fuerza, sin apoyarte en la rodilla ni llevarla hacia adelante, sino ejecutando hacia arriba, si te querés sujetar de la mesa, pones ambas manos y apenas, volvés, te colocás acá y te levantás, ¿sí? Ahí, pero siempre apoyando, no podés apoyar, no importa, haces esto, ¿y qué estás trabajando? La rotación de la cintura, ahí, vas hacia adentro, recordá que la pierna que está atrás es la pierna que está al lado de la mesa o al lado de la silla, trabajamos, es tocada, trabajamos piernas, glúteos, hacete unas 8, 10, ¿sí? El descanso de una pierna es algo aeróbico, ahí, me quedo, cortito ahí, cortito, fíjate, la panza está adentro, apoyando las palmas, si tenés buen equilibrio, lo haces ahí, sin sujetarte, ahí, cuando aflojas, paso hacia atrás, marcha, marcha, ahí, recordá, el mambo y nos vamos para el otro lado, caminá, acostumbrate a caminar, ¿sí? Es buena la marcha, caminá, caminá, alrededor, pasás, ahí, ¿qué vamos a hacer? La otra pierna, nos vamos al otro lado de la mesa, pierna de la mesa, al lado, atrás, vamos, subimos, 8, recordarte, te apoyás, pero derecha, el pecho, de frente, ahí, haces 8, si te cuestan mucho, hace 5, ahí, cuando cumpliste, te quedás haciendo unas 8 repeticiones, cortitas, ahí, 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 cortito, cortito, manteniendo, no traspasando, ahí, ¿sí? Trabajamos piernas, más, volvemos atrás, aeróbico, el aeróbico es caminata, correr, bailar, andar en bicicleta, nadar, volvemos al mambo, mambo, la marcha, volvemos, ta, 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 pa, mambo, muy bien, como busca el termo, Lucho, esta fiesta no termina, no pare, baila, 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 no pare, sigue, 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 mirá, los salones, uy, proyecto 1, qué buen tema, tiburón, la mire, con ganas, con esa carita de fama, esa, brazo, estás haciendo sentadillas, mira, talón, el tiburón, bien, se la llevo el tiburón, el tiburón, pierna, fuerza, ojo que se viene brazo, brazo, mirá la pesa que me hizo rusa, fem, pesas artesanales, vas a tomarla de esta manera, fíjate, llevas hacia arriba, si no, un bolsito, una mochila, o la pesita, elevas, ocho elevaciones, ahí, hombros, recordá, llevar bien la posición del brazo, hacia adelante, ahí, no la soltás, hacia las ocho, apóyate en la mesa, mirá, tirones, eso, podías agarrar un bidón, de jabón, de suavizante, de agua, ahí, se la llevo el tiburón, el tiburón, eso, quiero fotos, quiero fotos y videos, bien, ella está bien loca, dice, mirá, la banda elástica, piernas para después hacer el otro brazo, pero ahora la quiero más ajustada, entonces bajo la rodilla, ahí, las bandas capés, sentite joven, se vienen las nuevas, bueno, o sea, los diseños, va a haber un bolsito, de sentite joven, con productos para hacer gimnasia, así el tamaño, para que tengas todo para entrenar, y no te pierdas nada, no se te pierdan las cosas, ahí, sentadilla, de costado, si vos tenés en tu casa, el comedor es largo, empiezas esto, mirá, ahí, paso por detrás de la mesa, cosa que no le gusta a Vaca, ahora voy a pasar por delante, Vaca, por delante, vuelvo por delante de la mesa, ahí, eso, trabaja en cuádriceps, glúteos, quedo acá, saco, a mí el trabajo en circuito es como más divertido, haces de todo y entrenás completo, el otro brazo, recordá, ahí, vuelve hacia adelante, ocho, tres, me imagino que deben estar mandando foto, video, alguna, si no, no van a ver regalos, ahí, esa, me quedo, tirón, ahí, espalda derecha, trata de no girar el hombro, no hagas esto, no, ahí, evangelina, mirá la evangelina, tiene la pesa ya lista, me gustó, esa es mi alumna, es muy buena, con la pesa puesta, me gusta, uy, Arjona, esa Arjona, ¿sabés por qué no me gusta? Cuando canta de las cuatro décadas esa, no sacó una para las cinco décadas, entonces estaría flojo de papeles, Arjona, ahí, mirá, CJ, atrás, galope, paso adelante, paso, galope, si no podés, el galope, haces esto, ¿sí? Es como que te estás agachando porque te querés ir de tu casa, no querés que te sienta tu marido, ahí, eso pasa cuando no tenés carácter, porque si no, yo me voy, ahí, paso, atrás, un minuto, ahí, dos, como ese hombre, qué hermoso que era Sandro, por Dios, rosa, abdominal isométrica, acá, fíjate, apoyás antebrazos, pasas apenas levantar, ahí, fíjate la cintura, no quiebro ni redondeo, ni saco, ahí, 10 segundos, 10 segundos, abdominal, esa, importante, después de hacer abdominal, espinales, o sea, lo que es la espalda, como haces espinales, ahí, mirá, acá, como si nadaras, elevás, sin llevar la cabeza arriba, solamente la línea de la columna, este no, 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 no se levantan los pies del piso, muy bien, vaca, ahí, muy bien, como sabe nuestro director, ahora, si queremos trabajar la otra parte, si colocás las manos una arriba de la otra, la cabeza de costado, y levantás, piernas extendidas, trabajan también los posteriores glúteos, columna, ahí, unos 8, eso, ahí, mirá, golpeteos, es como si aplaudieras con las manos, pero lo haces con los pies, mantenés rígida la parte posterior, isquiotibial, glúteo, columna, ahí, aflojas, aflojas, vamos acá, vamos a elongar, manos, manos, recordá, entra Karina PM 2015, porque cuando no doban los tiempos acá, yo hago los sorteos del Instagram, ahí, recordá, donar sangre, que es donar vida, no te vayas de la pantalla, porque va a venir Mauricio, con una comida riquísima para el día lunes, ¿sí? Día lunes, Mauricio tiene un menú de aquello, y los chicos de Alto Voltaje, ni te cuento los sorteos y los premios, los juegos que tienen, porque TeleSol somos lo que ves, hasta mañana.